Música Pues esta sección que inauguramos los miércoles lleva como título el autor porque cuando empecé a presentar un programa de radio que se llamaba y se llama Caliente y Frío hace muchos años ¿Quién viene esta noche? Pues esta noche viene el autor y claro, allí todo el mundo decía el autor detrás del autor aparecía Juan José Alonso Millán y pensando un título a la sección ¿Por qué teníamos que pensar otro título? sino ¿Quién mejor le define quién es Juan José Alonso Millán? En poquitas líneas, Teresa Pues es dramaturgo y guionista español que ha tocado todos los palos en el teatro, en el cine, en la televisión y que ha destacado sobre todo en el terreno de la comedia y al que se considera uno de los máximos exponentes de enlandismo Su obra es muy extensa y cuenta con más de 80 textos teatrales y cerca de 60 películas Sobre las tablas cabe destacar Las señoras primero, de 1959 y el cianuro solo o con leche, de 1963 Motivo por el que nos visitó el pasado 26 de noviembre además tuvimos oportunidad de estar en el reestreno y que fue sensacional Juan José Alonso Millán, muchísimas gracias por acompañarnos Hola, María José, estoy encantado de estar aquí en esta radio tan prestigiosa y contigo que es como estar en mi casa o estar en una de las tertulias Cuando me pediste hablar de teatro si es lo que llevo haciendo toda mi vida o sea que me pareció sensacional y sobre todo ahora que si hay crisis de eso de hablar de teatro que antes, en mis tiempos que también hablaremos un poco de mis tiempos de cómo ha cambiado el teatro para bien y para mal pero sobre todo lo que había eran tertulias y había en Madrid, pues no te exagero ocho días, primeros sitios donde estaba toda la gente del teatro de la literatura, de los pintores, los poetas y era como, bueno, para mí fue como la universidad porque yo pasé precisamente de la universidad del Teatro de Madrid pasé a profesional pero en ese intervalo yo a quien conocí de la gente de teatro eran los profesionales era yo cuando iba a esas tertulias que estaba como un niño con mucho respeto no me atrevía a hablar al lado de Cela de Eugenio Montes de Buero de Fernando, Fernando Gómez y yo lo que hacía era escuchar luego con el tiempo naturalmente por aquello de que el escalafón pues ya, claro pero seguí siempre en las tertulias y ahora no hay ahora también por eso de aparcar es una cosa muy incómoda y porque también hay que recordar que las tertulias estaban basadas en que las casas estaban muy mal no había calefacción no había confort no había sitio claro y la gente iba a los cafés casos como el de Jardiel que escribió toda su vida sus comedias en los cafés y como esto y claro eso te hacía estar en contacto con los periodistas yo me acuerdo entre las tertulias que iba era el comercial que estaba justo al lado de la Riba y cuando salían todos los periodistas de la Riba pues iban al comercial y en el comercial la tertulia era Eusebio García Luengo Azcona que Azcona le conocí yo y los dos escribíamos en la Codorniz sin tener un duro y él vivía en una pensión al lado del comercial e iba allí a dormir porque se conoce que la pensión estaba muy mal y él iba allí a eso de las 9 o las 10 y nosotros llegábamos después del cine o el teatro sobre la 1 y estaba Rafael con un pañuelo sobre la cabeza y estaba esperándonos y era un tipo sensacional ¿qué años más o menos estaríamos hablando? yo que sé fíjate había hecho el cochecito Rafael había hecho el cochecito con Fabricón y de eso te hace 50 años o menos los 50, los 60 sí, por ahí esa época bueno era muy amigo también de Mario Antolini María Fernanda Docón también de esa tertulia porque yo te puedo hablar por sectores en las tertulias de cada café pero esto ya viene de principios de siglo ya las tertulias eran unos sitios donde se hacía verdaderamente la política y la literatura había salas de poesía que ahora tampoco hay sitios donde los poetas se ponen como locos a recitar y antes sí había eso ¿verdad? es decir eso sí he hecho yo de menos por lo tanto hablar de teatro que es para lo que me ha llamado yo estoy encantado encantado y me vas a tener que mandar parar porque tengo acumulado tantas ganas y tantas anécdotas que voy a estar encantado seguro que no voy a trabajar contigo que te recuerdo perfectamente nos hemos visto muy a menudo hemos charlado mucho y cuando tú querías escribir una novela ¿te acuerdas? sí sigo en ello lo que pasa que no sé tal como está el listón últimamente tan alto me estoy viniendo abajo sí quiero madre de Jesulín ¿no? sí en fin no puedo competir no puedo competir sí tú me has dado buenos consejos y lo tengo ahí de vez en cuando lo retomo pero cada vez que me voy a poner en ello me surge un nuevo programa de radio o de tele y me hace pues aparcarlo ¿no? porque ya más cosas una no abarca hablabas de las tertulias ese concepto conceptos que vamos a recuperar con Alonso Millán antes fuera de micrófono ¿verdad Teresa? hablábamos de la de la turné de las compañías de los primeros actores pues precisamente la tertulia que es algo que como concepto utilizamos mucho en la radio y en la tele y no son siempre tertulias es como yo disfruté más de Juan José Alonso Millán en residuos de aquellas tertulias pero que quedaron en Maite Comodore y que yo me sentía me sentaba esa ha sido la última yo creo la de Maite Comodore que si iba una gente que era toda muy sobresaliente y yo pasaba muy bien pero también yo era el promotor de aquella tertulia de Maite también que eran de actores directores críticos y que yo ahí pues como tú dices yo primero miraba luego oía luego ya hasta escuchaba y al final y al final y al final con lo que soy yo a veces me atrevía a lo mejor a contar algo pero aprendía tanto lo pasaba también que digo todo eso yo recuerdo fíjate recuerdo ahora una discusión tremenda tremenda entre Antonio Gala y Luis Mariansson tremenda tanto así que Antonio Gala lloró y aquello fue muy desagradable por culpa de un premio Maite ¿verdad? y se ensarzaron una discusión y fue violentísima te cuento esto porque como son dos personas muy notables me acuerdo ahora mismo de eso si bueno Gala Gala yo también que vino mucho a Caliente y Fría al que entrevistaba muchísimas veces y con una servidora como se decía antes una servidora ha sido siempre muy galante sí que viví un episodio muy tenso porque una noche se empeñó en que bueno pues una cantante María Dolores Pradera o actriz porque había sido también actriz que en una época que se había querido suicidar y se lo soltó tal cual se lo espetó y ella dijo que ella nunca se había querido suicidar y se organizó ahí un jaleo entre una que decía que no se había querido suicidar y el otro que sostenía que sí se había querido suicidar María Dolores es un caso tiene una cabeza maravillosa hay que ver además que los recitales que da sus canciones que canta como 20 canciones y tiene muchísima edad no quiero decirla pero muchísima edad pero lo bueno es estar como está ella porque le funciona la cabeza y le funciona la voz y le funciona a todos yo hablo mucho con los hijos de Fernando que son de María Dolores también claro hablo mucho con los hijos de Fernando con Helenita sobre todo y me cuenta que su madre yo me pregunto tu madre me dice estupenda está mejor que yo está estupenda así que celebro muchísimo que esté sobre todo ahora acabas de terminar un disco que grabar un disco tú fíjate tremendo la vi ya a jugar antes del verano con Pobeda ella empieza como actriz y es una actriz estupenda hizo mucho cine con su marido que era Fernán Gómez hizo mucho cine y obras de teatro yo me acuerdo una Anastasia que hizo en el Lava dirigida por Luis Escobar y estaba absolutamente genial está basado en la hija de los Romanov Anastasia bien pues vamos a saber Juanjo cómo está el teatro en la actualidad yo manifiesto mi opinión estoy en contra de que se cobre el 21% de IVA y podría desgranarlo explicarlo no porque la cultura tenga que ser diferente a otras cosas pero por ejemplo se aplican unos IVA para las revistas pornográficas totalmente distintas y creo que marca España es nuestra cultura y nuestra genialidad y que somos diferentes precisamente en eso ¿cómo está a pesar del IVA el teatro tú que eres un hombre de teatro y sigues acudiendo a las salas? lo del teatro en España es una cosa asombrosa es asombrosa porque desde el siglo de oro no se entiende lo bien que va el teatro en España que es una cosa formidable como tú acabas de decir muy bien el 21% del IVA a la cultura es tal barbaridad que al teatro le tiene que hacer mella o le tiene que influir notablemente sobre todo las compañías privadas que son los que se juegan el dinero por hacer teatro porque las públicas los teatros nacionales los teatros de la comunidad el teatro del ayuntamiento lo está completamente sin cuidado el IVA lo pagamos todos y le da lo mismo a ellos que ayer o no y luego otra cosa curiosa porque no solamente no ha descendido la cantidad de espectadores sino que han brotado esos teatros de 25 o 50 localidades que se hacen inclusivos inclusive en las habitaciones y en las casas particulares es una cosa que yo hará como 20 años o 25 yo vi en Buenos Aires Buenos Aires que es una capital del teatro que es maravillosa ¿verdad? si tenía ya esto que era una cosa que hacía que los actores que son buenísimos todos los actores argentinos es una cosa tremenda ya hacían esto con gusto yo mi asombro es que no ganaban nada ahora creo que ganan muy poco también porque es imposible no lo da la el local ni lo da nada por ejemplo uno que nos lo está contando por si alguien ha cambiado de dial en este momento es Juan José Alonso Millán autor, teatral, dramaturgo y guionista español efectivamente La Casa de la Portera que recientemente inventábamos fuera de antena pues hay 27 localidades a un precio de 20-25 euros con 9 actores es imposible no porque no ganan nada pero está muy bien que esto demuestra la inquietud que hay por el teatro que siempre ocurre en España y en Madrid se da una cosa curiosa de que toda la vida se ha dicho que el teatro era caro ahora resulta que los espectáculos que van bien son los caros que son los de la Gran Vía y eso que cuestan como sabes todos bastante dinero pues sí porque hay entradas vamos sin ningún sol rojo a 90 euros ahora mismo ya no hay entradas de aquí a marzo ya no hay entradas para el León para el Rey León para el Rey León el Coliseo también lo del Grupo Mecano también va muy bien quiero decirte que lo que va lo caro es lo que lo que no hay ningún problema son estos contrastes que tiene y como te decía antes en cuanto al teatro España y sobre todo Madrid porque no va todo tan bien fuera de Madrid que también hablaremos de eso se ha convertido casi la salida a lo que llamábamos provincias ahora es autonomía o como se llame pero esa salida si era una cosa que era un recurso para la profesión y se ha perdido también lo que pasa es que yo esbozo ahora cosas que luego nos hablaremos con más detenimiento porque los actores los primeros actores primeras actrices si formaban ellos compañía y si hacían repertorio repertorio me refiero que no iban solo con una comedia iban con tres o cuatro yo me acuerdo que había cómicos que hacían la maleta porque en un año no venían a Madrid ¿verdad? quiero decirte que si había mucho trabajo en provincias y además ahora en las provincias hay unos teatros maravillosos han hecho unos locales sensacionales no sabemos para qué porque no va nadie y aquello es un desastre ellos empezaron tirando eso abajo poniendo unos precios políticos ellos entendían que el teatro había que regalarlo casi y la cultura no se puede regalar nunca porque si no no lo aprecias eso es lo único que yo veo con más dificultad en esas salas tan pequeñas de 25 espectadores claro y esos precios tan baratos y en algunas localidades como dices no sacan y los pobres no digo publicidad que no hacen publicidad yo creo que ni para el metro pero bueno está muy bien que exista esto y da idea de la salud tan buena que tiene Madrid por eso te digo el deterioro enorme es el teatro cuando sales a provincias que es una cosa tremenda con unos teatros maravillosos antes eran unos teatros horribles que no tenían ni cabrino ni tenía nada y en cambio estaba lleno de cómicos y de actores que trabajaban muchas veces y lo comentamos la semana pasada con Alejandra Boto también referente a cantantes en muchos ayuntamientos en muchos municipios queremos pensar que con la mejor de las voluntades se han regalado espectáculos y han acostumbrado a la gente a ir sin pagar peor que eso han puesto lo que llaman precio político claro el precio político no nos soluciona ninguna compañía privada nos puede solucionar y lo pagamos todos es que lo pagamos todos claro y cuando me dicen aquí trabajamos a 6 euros pues no podemos ir lo quiero poner a 20 y dice póngalo usted pero no vendrá nadie claro por tanto el mundo acostumbra a los 6 euros se ha perdido los ayuntamientos no tienen una peseta o no se lo gastan en cultura bueno pues muy bien tampoco yo espero que subvencione el teatro porque el teatro no está para ser subvencionado está para tener éxito es lo que ha ocurrido toda la vida bien Teresa tiene una pregunta para Alonso Millán sí estábamos hablando de compañías de turnés de términos de antes y a mí me gustaría preguntarle qué es lo que más echa de menos del teatro de su época en comparación con el de hoy en día muchas cosas tiene muchas razones la pregunta muchas cosas yo me he quedado desfasado y me doy cuenta sobre todo ahora que trabajo sí sí ahora que trabajo con gente muy joven como has visto tú que el cianuro era toda gente muy joven y demás pues sí es verdad que noto que como está el teatro ahora mismo no es lo que yo conocía y tiene cosas buenas pocas referente a lo a lo antiguo mío y cosas muy malas por ejemplo yo como autor noto que no hay autores en España hay uno o dos que son los sobresalientes García Arán el chico ese catalán que es estupendo y bueno y en cambio directores hay un millón yo no sé dónde salen tantos directores porque es una cosa tremenda y sobre todo haciendo versiones que no estoy de acuerdo con ellas porque para una que salga bien en un tanto por ciento muy grande son títulos que se hacen para eliminar personajes para tener otro brillo hacen una vida de sueño con tres personajes no sirve ni para colegios a mí me parece que esto es hacer por hacer porque el predominio de los directores es lo que en mis tiempos no había lo que había eran autores y ojo un teatro sin autores no puede funcionar por muchas reposiciones por mucho Shakespeare que se haga por mucho Lope de Vega por mucho Tennessee William no se puede sin el autor de ahora no se puede y hay que ver en nuestros tiempos el siglo XX ha sido fructífero en autores sobre todo autores cómicos no digo después del franquismo sino antes del franquismo ya estaba Muñoz Ecker Nietzsche Javier Poncela quiero decirte que ya el teatro cómico y luego estaba el genio que era Ballín Clan eso no hay ahora no existe eso luego después de la poder vinieron los autores cómicos grandes que son como Miura como Tono Jopis Paso la lista es muy larga entonces yo creo que el teatro ahora mismo adolece eso los directores por el mismo hecho por el mero hecho de ser directores y hacer unas versiones fantásticas yo no creo que eso sea la solución del teatro no digo que ahora mismo tenga que nacer Ballín Clan pero ¿dónde está? ¿dónde está el sustituto de estos autores? y es lo que yo noto yo me acuerdo que cuando en mis tiempos por ejemplo las compañías las turnéis en Madrid se hacían con autores es decir en septiembre estrenaba Viura en enero estrenaba Paso en junio estrenaba Yo es decir ya se sabía de antemano que la compañía que tenían que contratar los empresarios tenían que estar ahí para que el autor escribiera el autor de la casa que se llamaba escribiera a estas compañías es decir esto lo que lo que denota más es que la profesión se va engrandeciendo y ahora la profesión significan 20 días o un mes como mucho de trabajo que es cuando van a los teatros nacionales podemos llamar o teatros públicos donde trabajan solamente después de ensayar dos o tres meses lo que trabajan es un mes claro no puede haber compañía que resista este trajín esto llega a un momento que sí se dan a conocer piezas pero tampoco ni hay tiempo a que el público también pues vea yo me quedé sin ver por ejemplo del español aquello que hizo flotar sobre Bommaché no pude verlo estaba lleno siempre y no pude verlo estuvo un mes y a casa claro a mí me parece que eso ni decir programar solo para el éxito que aunque yo creo que no hay que oír nunca del éxito el éxito hay que tenerlo siempre en cuenta en fin esto y muchísimas más cosas que vos ahora pero que hablaremos perfecto en su debido tiempo aquí lo vamos a dejar la semana que viene seguiremos hablando estoy encantado y nosotros más con Juan José Alonso Millán ya ha apuntado algunas vías seguiremos hablando de teatro hasta de la codorní de Jardier Poncela de paso de tono de la turné de la compañía de los primeros actores de las tertulias y de actores y actrices por favor don Juan José Alonso Millán quedamos rendidas a sus pies muchísimas gracias a vuestra disposición el miércoles fiel a la cita muy bien el día del autor aquí estaré de teatro Mark